¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Arriba! Regresamos a la maravilla, está todo el mundo bailando, pero al ritmo es cumbia. Yo quiero hacerle un atento con la casa comunicado. ¡Compárenme a Chuga! ¡Vengase por acá! Para la gente que no lo conoce, el combo Pechuga es parte de la familia de la banda Al Cuadrado y de todas las bandas, porque en todos lados anda el güey. Este vato anda vendiendo discos de nosotros. Pechuga, hay quien quiera por acá, tiene un disco. ¡Uno porro por Pechuga! ¡Todo es Pechuga! Anda vendiendo discos ahí, precios muy accesibles. Para las personas que quieran por acá, si quieren alguna producción, esperan que a sus amigos se la van de Al Cuadrado. Ahí comuníquense por acá con el combo Pechuga. Anda con una sudadera roja de la banda Al Cuadrado, por cierto. Ah, no, 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 no vieron. Estos son de enfrente, compadre. Hay para que se comuniquen por acá con el compadre Pechuga. Por lo pronto seguimos haciendo los 10 tan grandes. ¡Y la bola se va! ¡La bola se va de Chambua, muchachos! ¡Y la bola se va de Chambua, muchachos! ¡Zé! ¡Pa, pi, pa, pi, pa! ¡Mira, pero creo que se para la bola! ¡Tú! ¡Que se vuelva a parar! ¡Bú! ¡Que se para otra vez! ¡Tres! ¡Que se para 13! ¡Uan, dos! ¡Un, dos, seis! ¡Uuuh! Seguimos bailando, seguimos bailando Abanico, abanico, abanico Abaniquito ni hablar Tira bien abaniquito Abaniquito ni hablar Sopla bien abaniquito Abaniquito ni hablar Y el bien sopla me abanico Abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico Abaniquito ni hablar Y rolita por la primera Abaniquito ni hablar 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 RUMBERO 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 in general RUMBERO RUMBERO AL GEMOS HAYA ALEM prayer A la gente que está abajo le mandamos saludos en nombre compadre también esta música es para ustedes Esta fiesta es de ustedes y para ustedes así es que hay que guardarla compadre Y nos arrancamos con la cumbia del by by y esto se le dice al ritmo de la banda al cuadrado fierro Venga muchachos muchachos Muchísimo poner para todos ustedes para que sigan bailando muchachos o ya se cansaron Y ya no quiere comportificaciones si vas a darme la banda y vas a estar chingando bye 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 Es un cabaleo matarinerinerón Y es bueno de estar perdiendo el tiempo así para que te quiero si vas a estar poniendo bye 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 Es un cabaleo matarinerinerón Vamos a pasar La banda y a mi es justo lo que hace la canceta se plantea la cordana los cierre les a darán Pero ni modo si no me estás entendiendo no te vayas teniendo estás sanándote ya Bye 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 Es un cabaleo matarinerinerón Y acá, pues yo te quedo mucho, pero no te chiques, yo te chico Ya no quiero, porque tienes ganas, si vas a dar melata y vas a estar chingando Bye bye, bye bye, bye bye, si el caballón va a salir de brindero Y es bueno, te estar pediendo tiempo, así para que te quiero, si vas a estar muriendo Bye bye, bye bye, bye bye, si el caballón va a salir de brindero La vida es contaba que hace la casa nacional, verdad por nada, los errores pesarán Pero ni modo, si no me estás entendiendo, no te vayas despidiendo, estás saldándote ya Bye bye, bye bye, bye bye, si el caballón va a salir de brindero Bye bye, bye bye, si el caballón va a salir de brindero Bye bye, bye bye, si el caballón va a salir de brindero Ya se cansaron muchachos